¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nil Kiefer! ¡De Canadá! ¡Eleonor Carlin! ¡Fordena! ¡Eleonor Carlin! ¡Ámbitos para este encuentro! ¡Directos para Smatch! ¡De Túnez! ¡From Tunisia! ¡Moheméal Teretani! ¡De Alemania! ¡From Germany! ¡Tingua de Alemania! ¡La iluminación toda en la... Semifinal, primer semifinal. ...de aquí va a salir la de... la final. ...de aquí va a salir la de... la final. ...de aquí la de... la final del ano... ...el paine de los estudiantes... ...que ha ...ahí un saludo. 4-6 Ahí está, 4-6, ¿le lo dejo? ¡Ey! ¡Gracias! 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 SILENCIO ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Really good. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esto no grabamos, voy a darlos en el final. ¿No? ¡Gracias! 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 ¡iona la vuelta! ¡ kapac? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.